No se oye más que una canción Un ritmo suave de vals Tranquilo No espero más de lo que ya tengo asumido Ya no tendrán lugar nunca más malos entendidos Podremos enterrar de una vez nuestro instinto asesino Aquí encogidos con nuestros motivos No me excitan ya ninguno de aquellos juegos prohibidos No tengo sitio ya donde acumular a más enemigos Ya no tendrán lugar nunca más malos entendidos Podremos enterrar de una vez nuestro instinto asesino Aquí encogidos con nuestros motivos Ya no tendrán lugar nunca más Malos entendidos Malos entendidos Malos entendidos Son nuestros motivos Malos entendidos 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 Gracias.